Y va, voy con otro calzoncillo, ¿está lleno el calzoncillo acá? Oye, pero dejemos los calzoncillos para el puesto. Ah, sí, me avisan que, para que vuelvan más rato, para ver más calzoncillos. No me culpen a mí, pero uno solo trajo calzoncillos de hombre. El público es que te ota. No, no, no. Son, sí, es, es, es... Unisex, ¿no? Es unisex, de hecho es para hombre, mujer y transgénero. Puede ser para cualquiera de los... Fíjate uno más, el último. Voy con uno más. El último. Se ha golpeado el último. De hecho, voy a intentar que llegue una mujer. Hay puros hombres, pero... Pero... Este va con... Este es mi tiro especial, ¿eh? Y no se lo dejaron a la mujer. Se rompió la bolsa. Son los efectos de las cosas gratis del estilo. Sí, ah. Increíble. Libre. Se puso con sucralosa en el café también. Sociedad. Pero esto de qué sirve, de qué sirve a mí, de gratis. Este... Tanta presencia en la fe de la organización. Estamos en nuestra presentación oficial a los estudiantes nuevos también, ¿no? Sí, sí. Este es la radio oficial de la Universidad de Chile. Ustedes pueden participar. Estamos con participación de la gente. ¿Se puede sumar o no? Por supuesto que sí. Sí, siempre se puede sumar. Siempre se puede sumar. Estamos en una expansión mediática. Estamos fusionándonos con otros medios de comunicación en pos de agrandar nuestro imperio comunicacional. Estamos fusionando con Canal 13. Vamos a tener una señal de televisión ahora. Así que ahí vamos a poder ver. Oye, Valeria, pero aparte de presentar el programa es también presentar lo que hacemos comúnmente en el programa. Gracias.